¿Legamos flays o esos tíos? Bien ¿Puedo alguien más, Troy? Oxide ¡Dale! ¡Vámonos! ¡Ven, Troy! ¡Dale, cabrón! No se desordenen... No se desordenen ahí en la barca, mamá Bien, Leo ¡Ayuda a la mosca! ¡Dale! Puede ser una mosca, pero no salga más fácil Ya Ah, pensé que era correcto Bueno, 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 bueno Dale, ¿seguiste? Eh, ¿caís tú? Dale, Chris, ganaste Muy bien ¡Vamos! 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 ¡Muy bien, Moja! ¡Muy bien, Moja! ¡Muy bien, Moja!